Rusia e Irán han llegado a un acuerdo preliminar sobre la construcción de dos plantas nucleares en la República Islámica. Las dos plantas serían construidas también en Buser, donde ya funciona una central nuclear construida por contrato con Rusia, informa la agencia Irán y Irán citando al portavoz de Organización de Energía Atómica de Irán, Berouf Kamal Bandy. Kamal Bandy dijo que durante las conversaciones con Rosatom, la agencia de energía nuclear rusa, que se celebra en estos días en Irán, además se ha logrado un acuerdo sobre el desarrollo de la cooperación en energía nuclear entre Moscú y Teherán, un documento basado en un acuerdo anterior de 1992. Cabe recordar que ya Irán había informado sobre sus planes de empezar la construcción del segundo bloque energético en Buser. Rosatom, por su parte, se pronunciaba a favor de seguir cooperando en la materia con la República Islámica, pero destacó que sería posible únicamente si Teherán no está sujeto a sanciones internacionales. Sin embargo, a la luz de la esperada suavización de las sanciones contra Irán, la posición rusa podría cambiar.